No hay manera de escapar de Filomena y estoy literalmente tirado en Frankfurt sin poder embarcar en un avión. Como sabéis, hace unas semanas viajé a Suecia y no fue precisamente el mejor viaje de mi vida. Ayer recuperé los discos duros después de tres semanas y aquí vamos con la primera parte de mi viaje. Los que ya conocéis mis taras mentales de los viajes y tal, que ya llevo ya unos tiempos en los videoblogs, sabéis que yo me agobio mucho con el tema de ir al aeropuerto, perder el vuelo y tal. Joder, vaya viaje, ¿eh? Bueno, pues hoy es máximo. Esto sigue nevado, sigue hasta arriba de nieve, estamos a jueves. Pues el taxista me ha escrito que llegaba diez minutitos más tarde, pero por lo menos me ha escrito. Imaginaos la nochecita que he pasado pensando que perdí el vuelo además. Para entrar a Suecia va a estar complicado. Y ahora mismo usted está en Frankfurt. Pues nada, os hago una pequeña introducción. Yo tenía que ir a Suecia a dar un curso de formación para entrenadores. Aquí en Madrid había poco o nada que hacer porque no había manera de entrenar, estaba todo saturado, cerrado por la nieve, Filomena no se había destruido y ya desde por la mañana, según llegué al aeropuerto, la verdad es que todo tenía muy mala pinta. Equipo, viaje gafado, totalmente gafado. Teníamos que haber volado el miércoles, no pudimos volar el miércoles por la nieve. Hoy es jueves día 14 y bueno, pues llego hasta ahora, llevo una hora intentando sacar la tarjeta de embarque porque hago escala en Frankfurt y luego tengo allí tres horas. Y no me daban tarjeta de embarque, no me conseguían decir nada. Bueno, llevamos un retraso de 45 minutos en la entrada del aeropuerto, hay gente durmiendo de todos estos días que la gente no ha podido volar, se han cancelado vuelos. Está la pista todavía llena de nieve y ahora mismo acabo de sacar por fin la tarjeta de embarque de Frankfurt a Copenhague. Así que nada, conseguí hacerme el test Covid, ya lo sabéis, que os decía el lunes que no había podido conseguir una cita para hacérmelo, lo conseguí. Así que parece que seguimos el viaje, pero bueno, un momento tenso, he estado una hora muy mal. Esta no era la primera vez que yo volaba a Suecia, de hecho esto es algo que hago dos o tres veces por año. Pero sí que es verdad que en esta ocasión no podíamos volar con Norwegian, creo que no he estado operando. Y esto pues lo hacía más complicado, debíamos hacer una escala que se hacía en Amsterdam o que se hacía en Frankfurt y esto bueno, pues añadía cierta dificultad extra, más allá incluso de la nieve, que era lo que más nos había retrasado, incluso en mi caso, que me había retrasado un día. Así que aterrizado en Frankfurt, teóricamente me esperan 40 minutos de escala. Previas a las que no publicará nada, tener mucho contenido. Meeting terminado. Estoy esperando para hacer la escala hacia Copenhague y bueno, pues tenía que hacer una reunión, he llegado tarde, pero hemos llegado. La parte que ha pasado ahora no la he podido grabar porque no lo vais a creer, pero... No me han dejado subir al avión que iba a Dinamarca y estoy literalmente tirado en Frankfurt sin poder embarcar en un avión. Pues lo que me dicen es que las autoridades danesas han prohibido el acceso. Así que yo iba a entrar a Copenhague a coger un tren que se coge directamente desde el aeropuerto, pero eso se considera entrar en el país. Así que después de revisar, ayer me hice el PCR, que todos ya lo sabéis, que me iba a hacer el PCR. Enseño mi PCR, todo correcto, pero me dicen que no puedo entrar en Dinamarca. ¿Cuándo sé que Paquito Navarro estaba ahora mismo en Ámsterdam? Porque a mí me había... Yo volaba a Ámsterdam y de Ámsterdam entraba a Dinamarca. Pero me lo retrasaron por la nieve, total. Que debido a que se cancela la nieve, lo retrasan un día y me hacen pasar por Alemania en lugar de por Ámsterdam. Y aquí se ve que son bastante más estrictos. Así que pues ahora tengo dos opciones. Tengo que ir otra vez a hablar al mostrador y creo que me van a dar dos opciones. O me vuelvo a Madrid o me sacan un vuelo a Gotemburgo. Lo bueno de tener este tipo de reportajes es que puedo darle al pause y recordar este momento en el que... Bueno, pues esta señora me decía que no me preocupara por mi equipaje, que me lo enviarían a destino. Pero si vas a seguir viendo el vídeo vas a ver que, bueno, va a dar bastante juego el tema de la maleta. En el caso de que no me den el vuelo de ahora... Debido al impacto del coronavirus en nuestras operaciones, puede que el tiempo de espera sea más largo de lo normal. ¿Cómo no? Me decían en el mostrador que el vuelo, si no me mandan a Suecia y me mandan a Madrid, el vuelo sale a las 9. Pero que debido a las condiciones climáticas de la nieve en Madrid, es posible que el vuelo no salga esta noche, sino que salga mañana. No hay manera de escapar de Filomena. Nada, llevo una semana que no pego una derecha. Y ahora empieza otra guerra, que es la guerra de encontrar enchufes en los aeropuertos que funcionen para cargar el móvil. Porque lo tenía cargadísimo esta mañana, me queda este poquito de batería aquí arriba. Y cuando vas a dar los enchufes os lo enseño. ¡Wow! Un enchufe, es guay, perfecto. Un enchufar. Entonces quiere ver si hay un vuelo desde Frankfurt a Gotenburgo. Sé que hay un vuelo a Gotenburgo, eso es. Con Lufthansa. Sí, parece que hay una a las 15.35. Sí. Ya no tiene señor. Aparentemente parece que nos hemos salvado de esta. Varios de vosotros, o por no decir muchos de vosotros, os pusisteis en contacto para ofreceros como voluntarios para ayudar en la restauración del club, millones de gracias, y algunos de vosotros ya estuvisteis incluso, así que bueno, pues nada, agradecerlos desde aquí porque sois fantásticos, pero es que además Álvaro no quería que os lo dijera, pero yo os lo digo, y Víctor igual, ellos dos me contactaron por privado, Víctor para enviarme una máquina, una, bueno, no sé cómo se llama, una excavadora que saca la nieve a toda leche, que se usan para abrir las puertas de hospitales, etc., y Álvaro me ha donado al club dos carretillas, perdón, de manera totalmente altruista, no las he podido recibir yo, pero bueno, o sea, es increíble, es que no puedo devolveros todo el cariño que me transmitís a través de los mensajes privados, pero bueno, a estos dos, no quería a ninguno de los dos, quería que los nombrara, pues os lo merecéis, y mientras estoy aquí, estos son mis chicos que se siguen currando en Fuencarral. Muy buenos días chicos, hoy no está Manu con nosotros, entonces voy a grabar yo, hemos hecho dos turnos, limpiando las pistas, quiero que lo veáis. Esta la hemos terminado, pista 5, y nos trasladamos todos ahora mismo a la pista 8, así que con nuestras carretillas, nuestras palas, empezamos ya en otra pista. Esta vez se nos ha dado bastante bien, hemos encontrado nuevas formas de hacerlo, luego si queréis hago un vídeo de la nueva técnica. Primero hay que trojear la nieve, ahí para que esté blandita, quitar la capa de hielo que se queda en la superficie. En dos y poco. En dos. En dos para atrás. Sí. Bien. Otro. Y cubo lleno. Os he dejado en Instagram una historia para hacer preguntas y respuestas, ya sé que algunos no tenéis Instagram, pero bueno, es bastante sencillo porque van apareciendo aquí todas las preguntas y así las puedo ir respondiendo. Así que arranco con ellas hasta que se acabe el vídeo. F barra baja polo 89, me dice, ¿has tenido ofertas para entrenar a una pareja masculina top 16? Sí, de hecho, estaba a punto de cerrarse, dos en concreto, y bueno, al final no salió, no salió y quién sabe si más adelante la cosa se terce, pero de momento no salió. Álvaro barra baja sa pregunta, ¿alguna anécdota o algo interesante que te haya pasado en Qatar? Hay una muy buena, que lo suyo es que en algún momento también nos la cuenten David o Marta Talabán, pero bueno, cuando nos íbamos a volver el último día, a las 3 de la mañana, bajamos a la recepción porque salía muy pronto el vuelo, y bueno, lo primero, David se había dormido, que yo le llamo, estoy con Marta abajo y le llamo, y no me cojo el teléfono, ya al rato le vuelvo a llamar, y con voz de sobao le digo, ¿te habías dormido, no? Me dice, sí, me había dormido, o sea que por suerte le levantamos. Pero lo gracioso realmente es que a las 3 de la mañana, Marta Talabán y yo llegamos al mostrador del hotel, del Sheraton, y nos dicen que tenemos que pagar la friolera de 1.500 euros cada uno. La cara que se nos quedó, pues nos despertamos en el momento, y Marta me mira como diciendo, desgraciado, ¿qué arreglo has hecho tú con esta gente? Porque claro, el arreglo lo había hecho todo a través mío, Marta y David, iban a través de Manu Martín, y me miro como diciendo, desgraciado, que me va a salir a pagar el venir aquí a trabajar. Bueno, por suerte luego nos lo arreglaron, pero durante 5 minutos balbuceábamos, ¿no? Así que bueno, anécdota que quedó graciosa, que si hubiéramos tenido que pagar 1.500 euros cada uno, pues seguro que no hubiera sido tan graciosa. Lo cierto es que al final me salí con la mía y conseguí que me cambiara en el vuelo. Estaba volando a Gotemburgo, una ciudad que está a unas 2 horas y cuarto, o 2 horas y media de Helsingborg, que era mi destino final. Así que más o menos es como si alguien viene a España a Madrid y acaba en Burgos. Por suerte tenía a dos amigos allí que iban a ir a buscarme, Andreas y Kallen Hudson. Objetivo conseguido, he conseguido aterrizar en Gotemburgo, así que esta primera parte ya está hecha. Ahora tengo dos problemas, estoy sin batería en el teléfono, de tanto utilizarlo y sacar los documentos me quedo sin batería y no encuentro enchufes por ninguna de las paredes, así que estoy sin batería. Y segundo, no sale mi maleta. Claro, mi maleta la habían cargado en el avión ya, yo estaba para subir en el avión en Frankfurt y teóricamente me han dicho que me la recogían y me la traían, pero estoy mirando la cinta transportadora y no sale mi maleta, así que me temo, lo voy a tener que ir a reclamar mi equipaje y vaya viaje, este viaje es un horror. Estatús final de mi viaje, aterrizado en Gotemburgo, mi maleta está perdida, creen que hasta el domingo no aparecerá, yo vengo aquí a dar clean y a enseñar a monitores, así que así voy a venir, vestido. Y es que todo lo que os cuente, el móvil no me coge cobertura, no sé, o sea, dices, ¿cuántas cosas te pueden salir mal? Pues todas estas, y más que pueden salir, desde luego, si se siguen juntando así, así que nada, pues esto es lo que os cuento, increíble, de verdad. Equipo, soy el Manu del presente, porque, bueno, pues como os he ido contando durante este vídeo, estos son los discos duros que han llegado después de tres semanas desde Suecia, así que ha pasado mucho desde entonces. Y, bueno, pues era un capítulo que a día de hoy queda así como un poco inconexo, me queda todavía la segunda parte, y depende de vosotros si queréis que la edite y la saque, o que lo dejemos aquí, así que, bueno, dejadme en los comentarios si queréis que haya segunda parte, que os cuente cómo fue todo lo que es la vuelta, y si no, pues no pasa nada, dejádmelo también en los comentarios y no lo saco, y sigo un poco más hacia la época presente, porque me quedan tutoriales todavía, por publicar, así que, lo dicho, gracias por estar al otro lado viendo todos estos vídeos, y nos vemos la próxima semana. Estoy otra vez como acanatéis todos, si no te vemos de charla, no te reconocemos. Luego, tú viniste ahí, a Gothenburg, que está aquí, yo. Alo, Alejandra Salazar, la verdad. Vlog in my vlog. Thank you. Welcome. Culpa del suétero. Culpa del nazarino. Aquí son muy de moda, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no.